¿Qué estás haciendo, mami? ¿Qué estás haciendo, mami? Un chiladito, mi amor. ¿De qué? De pollito. Con quesito. De pollita. Chilito rojo. ¿Qué es lo que le echaste al pollo, mami? Ah, lo creí. Con un poquito de chile. ¿Chile de cuál? Chile rojo. Cominitos. Un clavito. Y a la salsa de... Y a la salsa de... De las enchiladas, ¿qué les echaste? Ah, esas les puse. Chile. Chile... Ancho. Les puse... Pimienta. Comino. Un clavito. Y los mole. Como ves... Y ya está listo. 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 Y ya está listo.